...testículos. Esto es un tema nuevo, según un informe publicado en el 2013 por científicos de Monochemical Census, Center de Filadelfia. Me encanta hacerme la que hablo inglés. Se reveló que los testículos, atención, señoras y señores, los testículos tienen papilas gustativas. Vos ponele sal, ponele harina, ponele, hacete una tortilla, una tortilla babé, algo, y se la pones al huevo y el huevo siente. El huevo tiene sensación, sentimiento. Esta información ha llegado a las manos de varios influencers de la red social TikTok y ahora se ha disparado un nuevo reto viral, mojar sus partes íntimas en salsa de soja. Varios de los usuarios han probado este desafío y volcado sus reacciones en la plataforma. Tal es el caso del cibernauta Reagan, quien comenzó la tendencia luego de que descubrió el documento científico hace pocos días. Al ver la filmación original y la reacción de quien la publicó miles de personas, viste que boludo se llena. Un boludo hace una cosa, todos los demás boludos siguen. Comenzaron a probar este experimento y algunos también optaron por publicar su grabación en la misma red y así expandir el rumor acerca de este fenómeno. Lo hemos encontrado en lugares como el sistema digestivo, es cierto que los receptores dotados de capacidad única de detectar sabores, el huevo te detecta sabor. Voy a llamarlo a él, chicos, porque yo la verdad, todo esto, yo me quedé preocupada la última vez que saltó por un viral también que el boludo del marido se lo hizo hacer. En una montaña. En una montaña y se tiró y hizo un clavado. Sí. ¿Habrá quedado bien? Y no, si escuchábamos un ruido que se cayó y nunca supimos cómo quedó. ¿Cómo que habrá quedado bien? Voy a hablar con Osvaldo, mi amigo de toda la vida. Un señor grande, ya que se hizo puto de viejo. Ay, ojalá que... No, los nigiris están mortales. ¿Qué están comiendo? ¿Sushi? Salmón. Sí, langostina. Pero la langostina no está buena. Ay, pero dame algo. Tengo... Y dale un poco de salsa de soja a los huevos. No, 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 otra vez no. El té ponemelo. ¿Se siente o no? ¿Qué pasa con los huevos? Hola, ¿cómo estás, Brian? Soy Elizabeth, la amiga de Osvaldo. Sí, un momento. ¿Se siente o no se siente? Se siente mucho, porque está ardiendo. Sí, porque le pusimos wasabi. ¡No! Le pongo wasabi en los huevos del viejo. Ah, sí. ¿Cómo estás, Elizabeth? Sí, contame, ¿cómo está Osvaldo? Y ahora mejor. ¡Mal! ¡Mal estoy! Pasame con Osvaldo ya que me tengo que ir. Ay, ay, menos mal que llamaste. ¿Qué pasó, Osvaldo? Ay, no puedo más. Quiero irme con este hombre que lo mandan por afuera, como se llama. Nelson K. Nelson K. Es amigo mío. Es amigo tuyo, vive más o menos como vos. Sí, él quiere... Me llamó, me dijo, veníte conmigo. Él tiene la misma edad, tiene... Está contento que yo cuando me casé, porque yo me casé. Sí, ya sabemos que te casaste con este pendejo de mierda. Él por lo menos no hizo una locura, no se casó, vive con la madre. No me agarres los huevos con los palitos. ¡Ay! ¡Ay, me agarran la muerte! ¿Cómo te agarran los huevos con los palitos? Porque me sacó lo de la soja, vos lo viste. Pero, perdóname, ¿lo probaste? ¿Qué? ¿Te pusieron salsa de soja en los huevos? Estoy con dos canastitas con salsa de soja metido en los huevos ahí. Perdóname, pero ¿se comprobó entonces que el huevo tiene papilas gustativas? Sí. ¿Ah, sí? Con la garganta ya la soja. Parece que va directamente. Siento un ardor como en el ano. No, no, pero no te pongas ni en el pito, ni en la cabeza, ni en el culo. No, no, no hice. ¿Vinagre o no? No, vinagre no, no hice. Chicos, es la una, me tengo que ir, pero ¿sabés que hay otro que te van a hacer hacer? Te lo digo porque... Lo que se viene, por favor, decime lo que se viene. Se viene, que es fuerte, la que se viene, es un reto viral que consiste en insertar parcialmente el enchufe de un cargador de celular en un tomacorriente de pared. Ah, no me parece mal. Y luego colocar una moneda sobre las puntas expuestas. Esto provoca unas chispas que podrían derivar el incendio. Ah, está bien, ya lo hacemos con el mar. El resultado son chispas, dado que el sistema eléctrico y en algunos casos hay incendios. También tenés cuidado. Hoy, hoy ya me va a hacer para... No, 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 pará. La peligrosidad del acto y la cercanía de la persona que se encarga de hacer la maniobra sin pensar en los riesgos para la salud es tremendo. No lo dejes. Bueno, pero prefiero... No, 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 no lo hagas. No, prefiero que los huevos, pará que me seco los huevos, prefiero ese. No lo sigues con una toalla que va a quedar toda oscura la toalla. Dale, vení, ponelo acá. Ahí va. Los riesgos no solo serían para los participantes de este peligroso viral, sino que también expondrían a una catástrofe al resto de los habitantes del edificio. Tu casa, tu departamento de Quintana de cinco habitaciones. Sí, pero están vacías igual. No lo hagas. Bueno, hay matafuegos. No lo hagas. Pará, ¿qué? No, 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 si te quedan los huevos húmedos, vamos. Están húmedos y tienen wasabi. No, bueno, dale. Va, acción. La vida de Osvaldo es muy triste. Que no te pase la gran Osvaldo. Nos vemos mañana. Chau. Chau. Ciento uno cinco.